Y frente al asesinato del comerciante Emiro Arevalo, la Policía Judicial adelanta el respectivo proceso investigativo que permita esclarecer las causas y los autores de este nuevo hecho de sangre registrado en zona rural del municipio de Ocaña. La primera hipótesis que se maneja, pues los familiares no lo ubican desde la noche anterior y ya pues hoy en la mañana es cuando aparece el cuerpo sin vida allá en zona boscosa. El señor lo vieron tomando, pues ingiriendo bebidas alcohólicas ayer en la noche sobre el sector de la Curva del Primo y pues lamentablemente el día de hoy ya aparece pues sin signos vitales. Pues obviamente es motivo de investigación, ya unidades especializadas de la CIGIN, la seccional de investigación criminal, pues se encuentran adelantando todo lo correspondiente para llegar a esclarecer este hecho de sangre. Con arma blanca al parecer, sí señor, recibe una herida a la altura del cuello y pues esto ocasiona su deceso. Hasta el momento se adelantan las investigaciones pertinentes para esclarecer el homicidio del comerciante Emiro Arevalo.